...con su arribo al país. ¿Cómo estuvo el viaje? Muy bien, por favor. La amantes novios, porque pusiste que te pidió ser novios en Londres. Bueno, un detalle, un detalle. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo fue? Así como lo puse. Bueno, felices la pasaron. A ver acá, vení, Longo. Matías, ¿cómo va? Bien, todo bien. Novios oficialmente, ¿no? Buscando el remis para volvernos. ¿Cómo la pasaron? ¿Estuvo lindo el viaje? Obvio, bárbaro, bárbaro. Le pediste ser su novia en Londres. Ahí está ella, ¿por qué no hablás con ella? Ahí está. Bueno, pero ella puso que se lo pediste vos. ¿Cómo así? Bueno, a ver, vamos a ver si podemos hablar con Nicole. Eso fue cuando él fue al programa de Moria. ¿Eso te había enojado mucho? No, no me enojó. De hecho, en el audio dije que no me enojó para nada. No, fue un audio de una conversación. O sea, es el papá de mis hijas. Estuve 11 años con él. Es como le diría a un hermano. Hola, che, escuchame, me parece que no estás haciendo bien las cosas. Te da vergüencita, dijiste también, ser la ex. Bueno, ¿sabés qué? El tema de la exposición de la intimidad constante, sí, me parece que no es resguardar a nuestras hijas. No es como me manejaría yo. Y las cosas que me parece que no estén bien se las voy a seguir diciendo, por supuesto. Lo que no sabía es que tenía que armar un grupo de WhatsApp así comunitario con todo el mundo para charlar con él cosas de la vida cotidiana. Claro, porque lo filtró él, suponemos, como apareció. Digo, vos se lo mandaste a él. Yo lo filtré, digo, lo teníamos él y yo supuestamente, así que no sabría decirte. No, no sé, no tengo idea. Mika dijo que ella no fue, que si hubiese sido, hubiese mostrado todo completo. Más audios y más conversaciones. Ah, qué lindo estar exponiendo la intimidad. No sé, vamos a hablar miles de cosas de acá el resto de nuestras vidas, seguramente, obvio. Y yo le voy a decir todo lo que me parezca mal, como él me tiene que decir todo lo que le parezca mal, porque somos el padre y la madre de nuestras hijas y la paternidad es de a dos. Y ojalá, ojalá podamos seguir, bueno, seguir teniendo, no, lograr tener un buen diálogo porque la paternidad es compartida, obviamente, hay que decirse lo que a uno le parece que está bien y lo que... Ahora vas a tener... Los temas con los hijos se tienen que tratar entre el papá y la mamá, no son de uno solo. ¿Sentís que ahora por ahí vas a tener que tener más cuidado en lo que le mandás o no, o no? No, ¿por qué, chicos? Yo así como le diría a un amigo, un hermano, un consejo de algo que me parece que está mal, o sea, sos el capitán de Vélez, tenés una carrera, me parece que no está... ¿Sentís que se desperfiló un poco? ...debe, y así como le daría ese consejo a un amigo, un hermano que quiero, lo hago con él. Es una persona que estuvo 11 años, que tengo tres hijas, y así como el día de mañana le voy a decir, no sé, che, mirá, me parece que no está bueno que las chicas coman, no sé, ponele X, 10 kilos de chocolate por día, se lo voy a decir, o si él me tiene que decir, no me parece que las chicas, no sé, falten 20 días al colegio, obviamente, la paternidad de a dos son cosas que se tienen que charlar. En su momento se habló de la posibilidad de que presentaras una cautelar contra él, cuando no podías hablar con las chicas, ¿esto se solucionó? No sé bien qué pasó, lo único que te puedo decir es que sí, tuve que hablar con mi abogado, porque pasaron un día que no pude hablar con mis hijas, dos que no pude hablar con mis hijas, tres... O sea, vos te comunicás a través de él. En Europa, trabajando, y la verdad es que mis hijas son chicas y necesitan hablar con su mamá, punto. Pero fue un malentendido, fue algo... En cuanto no lo logré, bueno, llamé a mi abogado para que me ayude, nada más. ¿Qué explicación te dio, Fabián? O sea, ¿por qué no podías conectarte? No importa, la verdad, yo las cosas de la intimidad, y sobre todo de la familia, y sobre todo por presionar a mis hijas, las trato de mantener puertas adentro como corresponde, y las hablo con él, con su papá, y en el peor de los casos, con el abogado. ¿Hubo mala intención, crees? No te puedo hablar por él, yo te puedo hablar por mí. ¿Y lo de la cautelar sigue en pie? ¿Lo ves como una posibilidad? No sé, Diana, ahora voy a hablar con mis abogados a ver qué pasó. Yo solo le pedí ayuda en ese momento porque hacía tres días que no podía hablar con ellas. ¿Por esto del audio, evaluarías iniciar algún tipo de medida? Es una violación a la intimidad, pero como le dije a él, por ahí evalúa armar un chat de WhatsApp, así discutimos las cosas de las niñas, y los que nos parece bien y los que no. ¿Quiénes estarían en ese grupo? Mica también dijo que ellos hablaron con abogados y que también vieron esta posibilidad de presentar una cautelar para traer paz. Bueno, me parecería genial que haya paz. Y dijo que estaba bueno que quizás ahora vos que estabas como de novio, por ahí de esa manera, verte feliz a vos, y ya como que se terminaba y había paz con tu ex. Yo estoy feliz en paz hace un montón, y yo sobre todo lo que voy a siempre velar es por lo que está bien o no con mis hijas y por el bienestar de mis hijas. ¿Ya lo conocieron las chicas a Matías? Sí. ¿Volviste a hablar? ¿Un buen vínculo? Después de la viralización de este audio, le dijiste algo. No, 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 me enteré ayer antes de subir al avión, la verdad, así que no, nada. ¿Hablarías con él? ¿Le vas a hacer algún reproche? No sé, primero quiero llegar, hace 16 horas que estoy viajando, quiero, nada, llegar a mi casa, ver a mis hijas, después analizaré todo el resto. Encontrarte con ellas. No, te preguntaba si tenían un buen vínculo, porque me dijiste que lo conocieron a Matías. Sí, obvio, es un amor, sí, cómo no me van a tener un buen vínculo. Bueno, las chicas se las ve como que se adaptaron bien, incluso con Mika hicieron varias horas, fueron al circo, hicieron como varias salidas. Mis hijas son súper amorosas y sociables, obviamente. Mika dijo en un momento que vos hacés lo que criticás, que en su momento criticaste la exposición de ellos, pero vos al mes de separado ya habías presentado un novio. ¿Cómo? O sea, ¿quién sería? Que vos criticás... Ya no, como que en su momento... Después hacés, claro, lo que pasó con... Lo presenté a dónde. No, mis hijas no durmieron con ningún novio, yo con Facundo empecé a salir como 6 meses después de separada. ¿Y qué fue lo que te molestó? Porque ya dice como que se guardaron muchos meses con Fabián. Ya le criticaron mucho la exposición y se guardó 4 meses, pero vos al mes ya habías presentado un novio. Pero ustedes me vieron a mí... ¿Qué tiene que ver mi vida personal de adulta con ustedes? ¿Me vieron a mí exponiendo a mis hijas con Facundo o a Facundo hablando de mí, de mis hijas o de mi ex marido? No, me parece que... Está bien, no pasa nada. También dijo que... Yo sé bien cómo me manejo y tengo la conciencia muy tranquila. Este año Mika va a estar en el bailando, muchos... Yo les puedo hablar lo poco que quisiera hablar porque no me interesa exponer las cosas de la intimidad de mi familia. El resto, para afuera, para mí es de palo. No sé, no me interesa qué hacen, qué dicen. ¿Estás enamorada? También dijo que a vos te molesta verlo feliz en lo personal y en lo laboral. Lo que más quisiera es verlo feliz a él y a mis hijas y sobre todo por mis hijas. Si su papá está feliz y si yo puedo tener una relación buena con él, mis hijas van a estar felices. Así que ojalá que eso suceda. ¿Lo ves feliz? ¿Cómo lo ves hoy? No tengo mucho... Además de que te dé vergüencita, pero... ¿Cómo para decir eso? ¿Seguís con esa vergüencita? Cuidado. Ahí se cayó el camarógrafo de intrusos y pararon la nota porque se pegó un golpe bravo. Ahora, te estábamos diciendo...